migrantes. Misteriosamente y tras ver enormes caravanas, enfrentamientos con fuerza desmedida por parte del Instituto Nacional de Migración, elementos de la Guardia Nacional, etcétera, ya no hay migrantes. Ya no hay migrantes. Ya no hay migrantes. Las imágenes que hoy llegan de reporteros en Tapachula, mira, una plaza totalmente vacía y vemos que evidentemente ha bajado también el flujo. Sin embargo, nosotros como alerta, que documentamos aquí en el CUPAP, esta subrepresentación que hay de la Secretaría de Gobernación, específicamente del Instituto Nacional de Migración, el cómo luego de detenerlos, los están liberando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nosotros nos preguntamos, preguntamos por supuesto con fuentes del Instituto Nacional de Migración, quienes nos decían que luego de analizar documentos de los mismos migrantes, pues veían quienes sí iniciaron el trámite ante la Comar en Tapachula. Quienes tienen un trámite un tanto avanzado, les dan un documento, el famoso salvoconducto, que les permite transitar por México durante 20 días. Y que salgan básicamente del país, por el norte o por el sur, pero que salgan. 20 días es lo que les da este documento, que nosotros documentamos. En un momento más vamos a lanzar esta nota a través del portal de Alerta Chiapas. Esto es muy importante porque está marcando el precedente de que ha sido el mismo gobierno de México quien los está dejando pasar. Y si ahora vemos el conflicto, las aglomeraciones de migrantes, principalmente de haitianos, en Ciudad Acuña, en Coahuila, es justamente por eso, porque el gobierno mexicano, pues ya los está dejando pasar. Vemos hoy imágenes muy fuertes, bastante, bastante fuertes, de cómo la autoridad migratoria en Estados Unidos ahora está tratando a los migrantes. Y con caballos. Y con caballos. Tratándolos salvajemente. Así es. Bueno, pues de pronto este tumulto de migrantes que vimos pasar por diversos puntos de Chiapas, ahora pues está registrándose, se está registrando su presencia en la frontera norte. Pues a nada, incluso ya de cruzar a los Estados Unidos, algunos otros ya en territorio norteamericano. No sé si escuchaste las declaraciones que dio hoy también el secretario de Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard, quien mencionaba de que sin ningún problema el gobierno de México le daba asilo a quienes se quieran quedar acá. Pero también el mismo refería de que no se quieren quedar acá en México. Que la gran mayoría, evidentemente, se quiere ir y se quiere ir específicamente al norte, a los Estados Unidos. También en el norte los está esperando la autoridad migratoria para deportarlos directamente a Haití. Fíjate que lo que me llama poderosísimamente la atención es el reciente encuentro de países que hubo aquí en México, en donde estuvo el presidente de Venezuela, Cuba, Colombia, Paraguay, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvo también el presidente, bueno, un representante de Haití. Del gobierno de Haití. Del gobierno de Haití. Y llama poderosísimamente la atención su discurso enfocado hacia los desastres naturales que afectaron recientemente a este país. Pero no hablan del fenómeno migratorio. No, por supuesto que no. Y eso me llama poderosísimamente la atención. El fenómeno migratorio no fue un tema que se tratara en este encuentro de gobernantes de países de Centroamérica. Así es, Edgar. Tenemos más información. Vamos a ver.